Polo democrático se decide por Gustavo Petro. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Izquierda llamó a no votar por Iván Duque, convocó a apoyar al exalcalde de Bogotá y dejó constancia de que un sector minoritario optará por el voto en blanco. En un breve comunicado, el Polo Democrático Alternativo, que hizo parte de la coalición Colombia que impulsó la campaña de Sergio Fajardo, tomó posición de cara a la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 17 de junio. El Comité Ejecutivo Nacional, máxima instancia de decisión de la colectividad, llamó a no votar por Iván Duque y pidió apoyar a Gustavo Petro. Llama a no votar por el candidato uribista Iván Duque, que representa la propuesta del continuismo y del establecimiento responsable de la crisis política, económica y social del país, atenta contra los avances democráticos, la soberanía nacional, la paz y la justicia social, los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Se aprueba votar por el candidato Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial, la doctora Ángela María Robledo, refiere el documento. De igual manera, el Polo dejó claro que una expresión minoritaria dentro del Comité Ejecutivo Nacional manifestó su posición de optar por el voto en blanco, sin detrimento de la unidad del partido. Y aunque no menciona nombres, se rumora que quien se opone al apoyo a Petro es el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha tenido agudas y continuas diferencias con Petro. Sin embargo, el exalcalde de Bogotá es un hombre de la entraña del polo democrático y sus bases electorales. Petro hizo parte de sus fundadores, fue uno de sus parlamentarios estrella e incluso vistió su camiseta como candidato a la presidencia en 2010. Por eso nos sorprende que, a pesar de las diferencias con Robledo, que llevaron a Petro a renunciar al partido en 2011, hoy el polo apoye a Gustavo Petro. Petro representa una opción alternativa, un programa que compartimos de democratización del país, defensa de la paz, opción por los derechos sociales de la gente, y además de eso, contrarrestar los peores efectos del cambio climático a través de un nuevo modelo productivo. Creemos que esta es una decisión pertinente, necesaria, y no renunciamos tampoco a las ideas de que se pueda producir una amplia convergencia, en la que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle también respalden la opción de un nuevo gobierno, refifió el senador Iván Cepeda. ¡Gracias!